Eres tan hermoso rey, tan hermoso rey, tan hermoso rey. Tan hermoso rey, tan hermoso rey, tan hermoso rey. Tan hermoso rey, tan hermoso rey. Tan hermoso rey, tan hermoso rey, tan hermoso rey. 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 Comienza a fluir en don de lenguas. Vamos, los intercesores, los profetas. Los que aman Chile. Los que aman nuestra nación. Comienza a expresar tu voz. A una sola voz, a una sola voz. Eres tan hermoso rey, tan hermoso rey. A una voz, a una voz, a una voz. Gracias, gracias, gracias. Entramos por tus atrios con acciones de gracias. Gracias Jesús por trasladarnos del reino de las tinieblas a tu reino precioso. Hijo del hombre, hijo de Dios, parenalla. Te amamos, Nazareno amado. Levanta tu voz, levanta un sonido, un sonido de los confíes de la tierra. Se escuchan hoy en el cielo. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Amén. El sonido profético se comienza a estremecer dentro de nosotros porque sabemos que esa es nuestra identidad. El sonido profético se comienza a estremecer dentro de nosotros. No tenemos prisa, puedes tomar tu lugar aquí. No eres un espectador, no eres un espectador. No eres una brasa encendida delante de Él. Toma tu identidad. Quiebra el perfume ahora en el nombre de Jesús. Quiebra el perfume. Amén. 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 ¿Qué vamos a decir? Bienvenido Rey Bienvenido Tú eres el protagonista Tú eres el protagonista Rey de gloria Pisa la tierra Toca Chile de nombre azul Este a oeste Pisa la tierra el Rey Hey, hey ¡Gracias! Nos fue de separado Jesús, inmenso amor Hemos visto Solo un destino Hemos escuchado Un susurdo Un susurdo Su amor es fuerte, es feroz, es furioso Su amor es dulce, es salvaje Y nos despierta a vivir Su amor es ancho, es profundo y nos cubre Su amor es fuerte, es feroz, es furioso Su amor es dulce, es salvaje Y nos despierta a vivir ¡Nada nos puede separar! ¡Nada nos puede separar! De su fortaleza De su inmenso affection De su inmenso amor Su amor es fuerte, es feroz, es curioso Su amor es dulce, salvaje, y no se despierta a mí De tal manera el Padre nos Él nos derrama su amor eterno Y nos recibe como sus hijos Su amor nos busca Su amor es ancho, es profundo, y no sufre Su amor es fuerte, es feroz, es curioso Su amor es dulce, salvaje, y no se despierta a mí Su amor es ancho, es profundo, y no sufre Su amor es fuerte, es feroz, es curioso Su amor es dulce, salvaje, y no se despierta a mí Tú nos despiertas a vivir, mi amado, mi Rey Soy tan feliz contigo Jesús Su amor es alnio, es profundo, y no se pierta a mí Sólo es fuerte, o es fe, es feroz, es feroz Su amor es dulce, salva y nos despierta Que se escuche la voz, vamos familia Su amor es ancho, es profundo, es oscuro Su amor es fuerte, es feroz, es furioso Su amor es dulce, salva y nos despierta Celebramos, celebramos Su amor es ancho, es profundo, inoscuro Su amor es fuerte, es feroz, es furioso Su amor es dulce, salvaje y nos despierta Que se escuche la voz, vamos familia Su amor es ancho, es profundo, inoscuro Su amor es dulce, salvaje y nos despierta Su amor es ancho, es profundo, inoscuro Su amor es fuerte, es feroz, es furioso Su amor es dulce, salvaje y nos despierta Su amor es ancho, es profundo, inoscuro Su amor es ancho, es profundo, inoscuro La última vez, cantamos Y nos despierta a vivir Hay gritos de pasión al Rey Hay gritos de amor a nuestro Yeshua Vamos, el sonido de la iglesia en Chile Hey, hey, hey Hey Gracias por ver el video 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 Me has enamor Donde Donde Es aquí Muestranos Y Encontré Amo Y Y Y mis heridas Y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te exaltamos. 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 Gracias. 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 Santo Y el Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Y tú eres Santo Santo Y el Señor Dios Solo tú eres digno Digno eres tú Digno eres tú Y tú eres Santo Santo Y el Señor Dios Poderoso Eres digno Digno, digno Eres digno, digno Tú eres Santo Y Santo Y el Señor Dios Poderoso Digno, digno Tú eres Santo Santo Y el Señor Dios Todos rinden sus coronas Ante el trono Toda rodilla se dobla 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 Y tú eres santo Santo Y el Señor Dios Eres santo Santo El Señor Dios Gracias por ver el video. 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 Todo yugo se pudre en tu presencia. Tu gloria y tu poder. Y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo estás aquí. Ven, 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 ven Jesús. Ven, ven, ven Jesús. Tu iglesia te espera. Ven, 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 ven Jesús. Nos unimos al cielo, nos unimos al clamor. Y clamamos, ven, 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 ven Jesús. Ven, 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 ven Jesús. Tu iglesia te clama, ven, ven, ven Jesús. Esta es tu iglesia, esta es tu iglesia. Y clamamos, ven, 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 ven Jesús. Ven, 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 ven Jesús. Ven, 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 ven Jesús. Ven, ven, ven Jesús. Ven, ven, ven Jesús. Santo Y en honor A ti Rindo mi Corona Eres la persona Más importante Para mí Y en honor A ti Rindo mi Corona Eres la persona Más importante Para mí Más importante Para mí Oh Recibe la gloria Merecida Tu nombre Recibe La gloria Merecida Tu nombre Recibe En la gloria Oh ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Hay libertad Te damos libertad Te damos libertad Espíritu de Dios Te damos libertad Oh 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 Y santo Santo Y el Señor Dios Poderoso Poderoso Digno eres tú 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 Amén Amén Amén